¡Hola a todos! Hoy les mostraré cómo preparar un smoothie verde delicioso y súper saludable. Ingredientes Una taza de espinacas frescas Un plátano maduro Una manzana verde Media taza de piña Una taza de agua de coco Una cucharada de semillas de chía y jugo de medio limón Lava y corta todos los ingredientes Licúa espinacas, plátano, manzana, piña y agua de coco Agrega semillas de chía y jugo de limón y mezcla nuevamente Sirve y disfruta Las espinacas son ricas en hierro y vitaminas El plátano es fuente de potasio La manzana verde es alta en fibra La piña mejora la digestión El agua de coco un hidratante natural Las semillas de chía son ricas en omega 3 El limón, alta en vitamina C La circulación de chía son rosa El Lee Le marcaba el video La circulación de la chía son rosa La circulación de chía sentada Se va a mi Gloriel La circulación de chía